¡Seguimos bailando y seguimos gozando para todos los amores reídos! ¡Síganos! Y gracias a la Municipalidad de Grosobrado, José Láez Chaldaña, ¡Aquí está Chico Internacional! Y tú y yo somos tus padres, este amor prohibido que nació entre los dos. Tú me quieres y yo te amo, no importa el culpable, lo que importa es nuestro amor. Tú me quieres y yo te amo, no importa el culpable, lo que importa es nuestro amor. Y nadie puede separarnos, amor. Y la muerte. Y lo desvario. Si un amor prohibido la ley lo condena, que pronto ya sabe, y no tiene mentón. Pero no hay ley que pueda separarnos, solo Dios sabe, si no perdón o no. Pero no hay ley que pueda separarnos, solo Dios sabe, si no perdón o no. Si no perdón o no. y no perdón o no. Y ya no tengo ni el consuelo de enviar el café Sin saberlo te llevaste de alegría Y no podrá tu recuerdo ni borrarse Me entregaste un amor que no se olvida Y no podrá tu recuerdo ni borrarse Me entregaste un amor que no se olvida Si el sueño de tu amor vive contigo Y yo sé bien que también tú me recuerdas Algún día yo podré volver a verte Y en tus brazos vivir tantos recuerdos Algún día yo podré volver a verte Y en tus brazos vivir tantos recuerdos Te amo amor, te amo amor, te amo como nadie Te amo amor, te amo amor, te amo como nadie Te amo amor, te amo como nadie Te amo amor, te amo como nadie Y para toda la familia del barrio El Tigre Para la familia Pachas Juanita Pachas Pedrito Juan Carlos Adriano Y Flor A ver, vamos a empezar Y miras que me sorprende porque la gente de Resombrado es Gente pilera La gente de Resombrado es gente súper divertida Y hoy me están defraudando ¿Qué pasó? A ver, a golpe tres Y las palmas arriba Y que suelen las palmas Y que suelen las palmas, las manos arriba Que suelen las palmas, las manos arriba Provecho, provecho con la rica cachina Ahora sí Ahí, parecen ustedes hincha de Universitario de Deportes